Taxi, libre, taxi, libre Que no se confunde chiquilla, que este es el movimiento musical Desde la colonia, Emiliano Zapata Ritmo y sabor Y ahí le va el saludo, para mi compa Cachiney Y baila de mi ruletero Yo soy, que ruletero que sí, señor El ruletero yo soy El peralillo que sí, señor El peralillo yo soy El inquiriqui que sí, señor El inquiriqui yo soy El macalacachima que sí, señor El macalacachima Taxi, libre, taxi ¡Libre! Y ahí es el ruletero Reversadores El movimiento musical Su, su, su Espero que sí, mi copa el día Y puro sonido Wider, viejo Y baile de los presos Yo soy, que ruletero que sí, señor, que ruletero Yo soy, el peradillo que sí, señor, el peradillo Yo soy, el matalacachiba, que sí, señor, el matalacachiba Yo soy, el ibiriquí, que sí, señor, el ibiriquí Yo soy, el ruletero que sí, señor, el ruletero Yo soy, el peradillo que sí, señor, el peradillo Yo soy, el matalacachiba, que sí, señor, el matalacachiba Yo soy, el ibiriquí, que sí, señor, el ibiriquí ¡Taxi, libre! ¡Taxi, libre!